Son las 5 para las 3 del día 20 de agosto, estoy logrando la cumbre, 20 de agosto, 5 para las 3, viernes, en la mañana el clima estuvo bastante mal, así que estuvo perfecto que llegara a esta hora. El clima está perfecto, no hace calor, no hace frío, estoy en la cúspide, lo dudé en algunas ocasiones por el clima, además estoy un poco cansado así que voy a disfrutar de este panorama y voy a disfrutar de este panorama y descansar un rato. La montaña Yale, en Colorado, creí que iba a estar más fácil, pero estuvo bien, valió la pena. Ahí es, norte, oeste, sur. Sur.